Señor 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 Arriba a Torá, al reino celestial Pueblo cristiano abierta, que Cristo está a las puertas Pueblo cristiano abierta, que sin Cristo está a las puertas Y pronto aparecerá la señal Pueblo cristiano abierta, que Cristo está a las puertas Pueblo cristiano abierta, que Cristo está a las puertas Jesucristo está a las puertas Gloria a Dios, Gloria a Dios Gracias por ver el video